La Wendy y los camarones están guiando Y ella los lleva todos Ajá, y a mí como aquí como cuatro perdidos me echaron No, no, le echó bastante No, es que le dije que los hubiera pedaciado así Para que la agudaran Porque están grandes los camarones Una le dice Para que uno le ha dado Y ya estaba como cinco Ajá Hubiera partido más aguacate Esa perra No me dieron aguacate No le decimos así, no le decimos por efectivamente Pero nosotros aquí vamos a joder A ver, a ver, a ver La que ofende es que se vaya aquí en persona Mira, que hay que hacer nosotros aquí Damos, mira que chucho ese Mientras el maestro no me diga que me vaya, no me voy No, la que se ofende, dije yo Y como tú no me voy a ofender ¿Y cómo me voy a ofender? Si yo aquí dime que te diré, dijo mi pata Dime que yo te diré No, hombre, controlaste No, mira Esa Juana Espérame, que le voy a dejar otro poquito Porque si dices mentira Aquí ya no me van a dar más Es más crítica Yo no, vamos a tener Porque es más crítica No, yo quiero Agarren pues Aguacate Yo pepino Vaya Pues si ya me voy Nos vemos Bueno, muchachos Creo que este Lo he vuelto desalojando ¿Este es la que ha gastado? O sea, tipo Ay, qué vergonísimo En toda la misma No, no sean así Yo ni he comido No he comido Ay, pero ¿No quieren más, pues? Sí Eso, ahí, ve Yo tengo sopita Y yo tengo sopita Todas las aguachiles Todas las aguachiles Todas las aguachiles Todas las aguachiles ¿Sopita? No, porque te voy a meter La boca a la cuchara Oye, Nereida No, es que no me iba a meter La boca Ahora es que te metes La boca a la cuchara Es que, ¿sabe qué? No Los camarones por mitad Ah, sí, le dije yo Por eso Los camarones están grandes Es que yo quería Que el camarón Se viera Que era camarón Ah, es que ella Dije que se viera Si no, es que ella Que era grande No, lo que le Yo le eché bastante Yo le eché bastante Pero le eché bastante Qué rico, bicho Vaya, sí, me gusta a mí, ve No quiero No se ve en medio De ese todo De ese volado Quería más Espérate que ahí viene el otro O sea, le añaron Preguntaron Ya la he listo Sí, pero no es de esto Es otra cosa No sé qué es, mamá Ni yo sé ¿Por qué, vos? Ay, sí No, yo dije que no me iban Yo alegre Ojalá que no le vaya a gustar A los bichos, dije yo No, mi comércio no nos gusta Ustedes ya hagan un miedo Ya que así le han echado A la tortita Metemos así La forma No, hombre Y buen sabor Le dio, mujer Ya me puedo casar Así me gusta a mí, ve Que no vayan Es que es muy picante Pecado, María Ya casi 30 añotes Pecado que no sabría cocinar Que no sabría Que no sabría cocinar Gracias a la puerca Mira la puerca Buscándome los camarones Anda, vos ¿Usted le ha volado ojo? No Y volarle vos Porque ya rato Te veía Te veía como andaba El parchecito De voladito Ay, María Ay, María Ay, la que es, bua Ay, la que es, bua Ay, Juli, saludo No, contesta esta bicha Que te va a ayudar a hacer Aguachiles y camarones Porque lo quites el mojadito ¿Por qué, bua? Ah, mierda Bueno Es que ya le conté ya Esa es la cría pasada Le conté ya Pero Por el agua de chile Que había llegado usted Pero sí, es criticón Porque yo ni había criticado Y él salió criticando Y después dije que yo Sí, para que vea Y yo vi a Engalán comiéndome Y yo vi, pues, verde A ver, pues A ver, no me acuerdo Lastimos a merda Para los que no vinieron Bicha, se lo perdieron Sí, porque esto está rico Bicha, no es por nada Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Gracias a Dios Por darnos tanta bendición Gracias, señorito No, no, a mí no No, es que a mí No 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 Ahí es un lugar donde no hay confianza Acuéstese, Wendy Bueno, dije yo Le tiré los bojotes Y dije Y yo ¿Cómo le dieron a matar más? Y ya Y ya Y ya está la otra vez Pues yo iba a estar esperando Estaba rico Mucha No, estaba peor Para que le llaman Que era que estaba rico Va, miren, bicha Ay, sí, gente Comimos agua chile Sopita, dijo Sí Ah, como que te venga Vaya por allá Deme, te venga Porque no le quedó demasiado picante ¿O más bueno que eso? Sí, yo lo puse Vaya Todavía sigue con lo mismo Ay, qué rico Bicho Así me gusta a mí, ve No, acá dijiste que era mejor Es que no lo habían hecho Así la vez pasada a ustedes Más picante Mucho chile Ajá No, lo que pasa Que antes no valía el chongo Y miren Y sabía que así es el mero mero Pues por eso Pero por eso nosotros Pero nosotros no somos los mero mero Nosotros somos aguacateros Porque este es el mero mero Sí, pero no, dígame Como nosotros Nosotros no somos de allá Como vamos a aguantar algo así Aguacateros no, pasmados Éramos que Va, verdad Pero los muchachos que vinieron la vez pasada No, no comieron, bá Bien No le gustó, dígame Pero más que todo, Boris Boris fue el que más le voló Dime aguacate A mí ni me dieron A mí me dieron ¡Ve! ¡Ve! Por chucha, que estás peleando No, no le vamos a salir A la tortillita porque brava A mí me gusta con sal y tortilla Así es A mí es que Me gusta El aguachile y las coronas Vayamos allá Pero como nosotros Yo solita nunca había hecho esto Pero ahora lo hice Sí, pero bien, nena Ves, y te quedó guapo Sí, como ya comió bastante Puedo estar diciendo No, le quedó bueno No me acuerdas del otro mundo Si pasa el café No, para dar el sabor Está fuerte No No puedo cocinar a hacer una cosa Pero a mí no me gusta Te puedo decir No, esto no te me gustó Ah Vaya, es todo Ya puedes abrir un restaurante Ya, va Ya, pues Ya, pues Abrelo ahí en cerca Conseguiste el carro Para que hagas competencia Con tomate Abrelo ahí en cerca Abrelo ahí en la competencia En cerca Lo abra Mira, pues Te voy a dar duro Nosotros vamos a ganar Y vamos a ir a comer A la caleta ya gratis Fíjate Porque ahí me respeto Y es en buena comida Sí, bien rica A dónde Y barato A dónde Una caleta Es que a mí se me ha quedado El sabor de la caleta A mí me respeto La sopa de marisco A mí déjeme el peloncito Que yo te entiendo perfectamente Peloncito